hola hola buenos días hola chicos bienvenidos excelente ok ya estamos por aquí eso qué bueno verlos qué guapos se miran perfecto me voy a poner el mío de eso hace falta colocarse algo muy bien hola chicos ingresamos y apagamos micrófono sí ok apagamos micrófono si vamos ingresando hola buenos días ok ingresamos y apagamos hola 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 a todos hello ok mientras ingresan los demás os vamos a silenciar un ratito ok ok excelente muy bien buenos días chicos bienvenidos ok bienvenidos ok gracias buenos días bienvenidos hola hola ok perfecto por aquí tengo a varios que están ingresando en este momento muy bien vamos a ver ok hola ok perfecto muy bien ay ya cómo estás ok bien guardamos silencio ok gracias perfecto ok muy bien excelente chicos bienvenidos vamos a ver nos hacen falta todavía algunos compañeritos eso qué guapo verlos tengo por aquí a varios ok felices de ver sus trajes wow estoy encantada con ellos ok pero encienda su cámara si no, no lo voy a poder visualizar ok, excelente muy bien perfecto genial, lo felicito muy bien, tenemos varios compañeritos por aquí que están esperando a ingresar, ya en estos momentos vamos a comenzar, ok excelente chicos, muy bueno verlos ok wow Valentina, que bonito está eso ok, Mateo Estrada José Oliva, Daniela Blandón Cristófer Mírez con su barba creo que voy a adivinar quién es pero mejor no lo digo Ariana, wow, que bonita Ana Camila, la vida es de la primera clase y se ve súper hermosa Alejandro, Julio, excelente Diana, que guapa, Mateo Adriana, Alejandro Mendoza Jimena, wow Magali es una reina pero no voy a decir quién es ok Valeria Soriano, excelente por acá no veo a Gabriel a Nicole tampoco puedo ver a Mario y a Valeria creo que pronto los vamos a ver ¿de acuerdo? ok, perfecto chicos muy bien vamos a iniciar esta actividad recuerde que en esta actividad nosotros vamos a honrar el nombre de Dios ok y vean nuestro lema ok, tú también puedes servir ¿de qué manera servimos? ok, de muchas formas ¿sí? esta es una de ellas honrando a los hombres y a mujeres que el Señor escogió para que fueran nuestro ejemplo de vida ok sobre todo porque ponemos en práctica la palabra ok entonces no importa Valeria ok, si usted no tiene algún disfraz no se preocupe ok, algún traje no se preocupe sí, lo importante es que usted está presente acá y que vamos a aprender mucho este día ok, perfecto vamos a iniciar chicos con una oración y le voy a pedir a Alison que nos ayude ok Alison, si usted me ayuda con la oración sí le voy a hacer que active su micrófono ok muy bien buenos días buenos días ok cerramos nuestros oídos chicos y vamos a iniciar esta actividad con una oración ok oramos Señor Jesús te amo gracias Señor por un día más herida Señor gracias por que nos ha permitido estar en este devocional Señor muchas gracias Señor por todo lo que nos ha dado Señor bendícenos y recuerdan en el nombre de Jesús Amén ok excelente muchas gracias vamos a ver Aarón ya lo vi por ahí qué bonito su fondo y su traje ok acaba de ingresar también por ahí vi a Gabriel eso muy bien Gabriel qué bueno verlo excelente vamos a ver Matías ay ya lo vi creo que Matías es como un farabón ok vamos a descubrir quién va a ser no ok perfecto muy bien déjeme ver por aquí hay varios compañeritos que están ingresando ahorita sí así que vamos a ver en este momento ya casi iniciamos ok sí sí podemos invitar a los otros maestros esperaría que tal vez bueno en el caso de Miss Julie ella es orientadora entonces va a tener que estar con su salón ok en el caso de Miss Alejandra también es orientadora así que va a tener que estar con su salón sí vamos a esperar que tal vez Mr. Victor pueda ingresar más tarde ok para que pueda compartir con nosotros también de acuerdo ok perfecto muy bien vamos a admitir a los otros compañeritos ok muy bien Mateo Salmerón pero no lo voy a decir ok usted lo va a decir perfecto ok lo voy a desactivar ok el sonido así que usted va a ser el encargado de activarlo y desactivarlo sí pero solamente cuando se le pida de acuerdo ok de lo contrario vamos a guardar silencio para poder ver la participación de los demás sí ok perfecto muy bien creo que ya vamos a ver por aquí está ingresando Luisa también ok excelente muy bien ok vamos a ir pasando asistencia ok si lo menciono me dice presente muy bien Alejandro Allison Valentina Mateo Estrada Ana Camila Arianna Christopher Daniela Blandón José Oliva Julio Rivera Diana Alejandro Mendoza Valeria Soriano Sergio Gabriel Mateo Salmerón Aarón Jimena ok Matías Magali Valery Daniela Navas presente Lucas Marroquín ok excelente Adrián Nicole Mateo Castellón Luisa ok si alguien lo mencioné me dice por favor ok excelente muy bien chicos iniciamos ok déjeme compartir por acá ok muy bien tú también puedes servir si ok vea tenemos varios personajes acá representados si tú también puedes servir y vamos a descubrir las formas en las cuales nosotros podemos servir dice vamos a ver le voy a pedir a Ariana que me ayude ok cuál fue la expresión que dijo Moisés aquí vamos a ver Ariana si puedes activar su sonido ok hola hola ok qué dijo Moisés ¿Quién soy yo para semejante tarea? y Dios respondió yo estaré contigo no es quien tú seas es con quien vas ok excelente mire qué bonito dice Moisés dijo ¿Quién soy yo para semejante tarea? ¿Qué decimos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para semejante tarea? usted sabe que las tareas que nos ha asignado el Señor son grandes ok son excepcionales son inmensas ¿Quiénes somos nosotros? ok para hacer esas tareas que el Señor nos ha encomendado bueno somos sus discípulos somos sus hijos Él es nuestro maestro y por lo tanto nosotros lo seguimos ok nosotros somos imagen y semejanza de Él ok nos ha dado una tarea enorme una gran responsabilidad y es predicar su palabra es hacer las cosas conforme a su voluntad y vino el Señor y le dijo ok Dios respondió yo voy a estar contigo ok no es quien tú seas ok yo puedo ser Miss Amanda puede ser Alejandro Romero puede ser Valeria Soriano puede ser Adrián puede ser Gabriel Ariana Hueso Magali Matías todos los que estamos presentes acá ok no es quien usted sea dice es con quien usted va y nosotros con quien vamos ok vamos con Dios ok el Señor nos ha tomado de su mano y nosotros vamos con Él por lo tanto nosotros vamos a hacer cosas maravillosas cosas grandiosas y vamos a hacer esa tarea enorme que Él nos ha asignado que es compartir su palabra ok compartirla lo que los necesitan hola ok aparte de ello ok vamos nosotros a predicarla a compartirla y a ponerla en práctica entonces vamos a seguir vamos a tomar las palabras que Moisés dijo ok quien soy yo para semejante tarea bueno una persona elegida por Dios un niño y una niña que el Señor me ha elegido para seguir su mandamiento y para poder seguir los caminos correctos exacto ok muy bien perfecto ok no no vamos a copiar nada en nuestro cuaderno recuerde que solamente vamos a explicar nuestro personaje pero por el momento no copiamos nada muy bien ahora como nosotros servimos a Dios ok desarrollando una relación con Él para comenzar a servirle a Dios debemos descubrir quién es Él para mí ok qué significa Dios para mí es alguien con quien me comunico todos los días es alguien con quien me comunico solo cuando lo necesito no verdad nosotros no comunicamos con Él a diario constantemente mi relación con Dios puede ayudarme a servir a través de mis pensamientos y a través de mis acciones y también a través de mi ejemplo con mi propia vida ok con lo que el Señor quiere para mí con el propósito que Él tiene para mi vida ahora de que otra manera nosotros servimos a Dios orándole ok no necesitamos estar en la iglesia no necesitamos ok estar vamos a ver congregados específicamente todos los días domingos ok si debemos de ir porque es parte de nuestro mandato pero nosotros oramos a Dios constantemente ahorita si usted se fija nosotros oramos oramos cuando tuvimos nuestra clase de reading oramos ahorita que empezamos nuestra actividad de nuestro personaje bíblico puede orar usted ahí en este momento entonces orar es hablar con Dios ok por medio de la oración podemos encontrar palabras en específicos para nuestra vida ok podemos simplemente sentir paz en nuestro corazón ok podemos pedirle al señor que nos dé una guía y también de esa manera nosotros le servimos a él quiere decir con mis propias acciones orando ok y ayudando a los demás poniendo en práctica su palabra muy bien ok voy a dejar de compartir un ratito y me están preguntando aquí que si podemos decir versículos cuando presentamos nuestro personaje claro que si podemos decir versículos si usted elige un versículo en específico si usted tiene su biblia ahí a la mano si lo podemos hacer ok entonces puede elegir ahí su personaje bíblico y usted me dice mis yo elegí un versículo que va acorde a él perfecto usted lo puede mencionar ok ya veo a Luisa por ahí wow que bonito ese traje muy bien excelente perfecto vamos a ver creo que la mayoría ya ingresamos así que vamos a comenzar por orden de lista ok no sé si del primero al último así como Matías preguntaba ok perfecto pero antes de eso fíjese que una compañerita de nosotros hizo un dibujo muy especial un dibujo muy bonito ok que nos quiere compartir entonces déjeme compartírselo por acá es este mire ella dibujó a Abraham dibujó a Sara a Moisés a Esther y a David ok ella nos compartió este dibujo nos está compartiendo con cada uno de nosotros y nos va a dar como una breve reseña ok de lo que son cada uno de ellos así que le voy a conceder la palabra ahorita para que nos pueda explicar cómo es que ellos sirvieron al señor ok creo que puede activar su micrófono solita vamos a ver si lo puede activar buenos días hola buenos días buenos días a todos y también a la amiga este dibujo representa como los personajes y un poco de la historia de ellos primero David David era un joven que era pastor y también le gustaba tocar el arpa y Samuel lo ungió para ser rey también derrotó a Goliat y al final fue un rey Esther Esther era una reina hermosa que su tío era Mardukeo y fue valiente y también salvó al pueblo de Israel Moisés Moisés es de Israel pero fue criado como egipcio ok el pueblo le dijo que sacara a su pueblo de Egipto Sara y Abraham Sara y Abraham no podían tener hijos y ya tenían una edad muy mayor y querían tener un hijo y le dijo una noche a Abraham le di a las estrellas y así iba a ser su descendencia con muchas estrellas y vas a tener un hijo que se va a llamar Isaac y tu nombre ya no va a ser Abraham va a ser Abraham y tu esposa Sara ya no va a ser Sara va a ser Sara gracias ok excelente muy bien le damos un aplauso a Jimena por su participación gracias Jimena por ese resumen por ese dibujo que nos ha hecho ok entonces nosotros ahí podemos ver parte de la historia de los personajes de acuerdo ok muy bien gracias Jimena vamos a compartir ahorita sí ya vamos a dejar de compartir y vamos a iniciar con nuestra actividad fíjese que ok ingresó uno de nuestros maestros así como la petición que usted tenía que dónde van a estar nuestros maestros por aquí tenemos a Mr. Víctor ok ya lo vieron vamos a ver si ya lo vieron ah muy bien ahí lo andan buscando Mr. ya lo vimos ok perfecto ok bienvenido Mr. Víctor gracias por estar aquí presente con nosotros en esta actividad de estudio bíblico muy bien lo vamos a dejar aquí un tiempo para que usted nos pueda compartir su palabra ok y nos pueda decir cuál es el personaje que usted representa creo que puede activarse usted solito si yo mis ok sí ok buenos días es un gusto poder compartir con ustedes gracias a mí por darnos la oportunidad chicos yo represento a Abraham ok Abraham fue un hombre de mucha fe verdad él cuenta la historia que él estaba muy triste porque su esposa no podía tener un hijo verdad pero dice que Dios le da en su finita misericordia le concede un hijo y él tenía mucha fe verdad entonces así como fue la fe de él así también fue su descendencia contada como los granos de la arena verdad ese es mi personaje mis y bendiciones a todos chicos y es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente ok gracias Mr. ven tenemos el primer personaje ok ok ya tenemos aquí por Abraham nuestro primer Abraham y así como dice Mr. Victor ok él fue una persona que ya de mayor tuvo su primer hijo y dice que el señor le dijo le hizo una promesa ok tu descendencia va a ser como la arena incontable así como las estrellas ok y vea todos nosotros somos descendientes de él entonces somos incontables somos infinitos así que ok aquí estamos presente muy bien vamos a ver empezamos vamos con Matías ok Matías donde está ok le voy a conceder la petición de su corazón ok ser el primero muy bien Matías hola hola muy bien comenzamos con usted mi personaje que estoy representando es Salomón ok entonces un pequeño resumido la historia de que yo tenía mucha fuerza y que protegía al al pueblo de Israel de los filisteos y por un error que tuve no no lo pude hacer y oré a Dios y él me concedió la otra vez la fuerza para poder terminar lo que me habían mandado a hacer ok lo que le habían encomendado excelente muy bien muy bien Matías ok le damos un aplauso chicos excelente así como dice Matías si él cometió un error y dice que dejó ok la actividad que le habían encomendado ok dice que la dejó como a medias por así decirlo pero dice que al final el 5 le oró al señor y le pidió que lo perdonara que lo disculpara y que le diera una oportunidad más al final ok él cumplió con la misión que le habían dado si así que excelente Matías muy bien seguimos con Christopher ok por ahí ve a Christopher donde está Christopher Amaya ah muy bien Christopher dígame ahora sí vamos a conocer quién es usted ok todos se preguntan por la barba que tiene vamos a ver Christopher hola hola díganos el personaje que yo represento es Jesús ok muy bien perfecto ok ¿cómo sirvió Jesús? Jesús sirvió ok lo vamos a ayudar no se preocupe ¿sí? ok aquí todos nos estamos viendo de distinta manera ok porque estamos con un traje especial así que ok vamos a ver ok Jesús ¿cómo nos sirvió Jesús? vamos a ver ayudémosle ¿cómo sirvió Jesús? ok sanó a un paralítico ok sanó a un paralítico muy bien Camila dígame sanó a los a los ciegos ah muy bien gracias Christopher ok ok vaya vamos a esperar que le conceda la palabra muy bien Ana Camila díganos ok levantó a los enfermos muy bien Christopher excelente ok vamos a ver Ana por aquí tenía algo que aportarnos díganos Ana sacrificó por nosotros ok se sacrificó por cada uno de nosotros muy bien Matías ok vamos a dejar que se recuerde Alejandro Mendoza díganos hola mis hola mi persona este personaje que yo represento ok no se preocupe díganos ok Dios en que se enfocó en lo grande que era Dios y no tuvo ningún problema para vencer a Goliat ok David era el único David era el único que tenía un corazón conforme al de Dios y cuando Dios lo hizo rey se encargó de instalar el reino de Dios en la tierra ok excelente Alejandro mencionó algo muy importante dice que él tenía un corazón conforme al del Señor se recuerda que la semana pasada nosotros hablamos de eso de que nosotros como niños y como jóvenes debemos de tener un corazón conforme al corazón de Dios y decíamos que nosotros debemos de ser verídicos debemos de ser humildes ok llenos de mucha sabiduría verdad ok excelente Alejandro muy bien le damos un aplauso virtual eso ok vamos a ver seguimos con Daniela vamos mira el fondo que tiene Daniela ok hola Dani vamos a ver quién es usted qué personaje representa Esther Esther ok es la reina Esther muy bien este día es la reina Esther díganos cómo sirvió la reina Esther ok mi nombre es Esther mis padres murieron y me me crió Mardoqueo el rey estaba buscando una nueva reina porque Pritzé Vatsi desobedeció al rey y allí participé en el primer concurso de belleza en la historia me convertí me convertí en reina pero tenía una misión había un hombre llamado Amán que quería matar a todos los judíos y yo era judía y no iba a dejar que mi pueblo sufriera pedí ayuda a Dios y le dije a todos los judíos que oraran por mí y ayunaran y Dios me protegió pude hablar con el rey y Dios me protegió a mí y a mi pueblo ok excelente muy bien esa fue parte de la misión de la reina Esther proteger a su pueblo sacrificar su vida para salvar a su pueblo y a ella misma muy bien Daniela excelente vamos a ver seguimos con Mateo Castellón por ahí lo veo Mateo ok vamos a ver active su micrófono y nos dice qué personaje representa hola hola Mateo el personaje que yo escogí fue Noé el servicio que le entregó a Dios fue la obediencia Noé hizo un arca y metió todos los animalitos y familias aunque el pueblo no le creía que iba a haber un diluvio ok excelente muy bien Noé sirvió al señor por medio de su obediencia verdad él fue un hombre muy obediente ok siguió los mandatos del señor incluso él le dio instrucciones verdad de cómo debía construir el arca le dio las medidas cuántas ventanas debía de tener cuántos animales debía de ingresar entonces Noé fue muy obediente y por eso él salvó el señor lo salvó a él y a su familia excelente gracias Mateo vamos a ver seguimos con Luisa ok tengo por ahí a Luisa vamos a ver Luisa active su sonido y nos dice qué personaje representa buenos días buenos días yo represento a Débora ok a Débora muy bien Débora fue una mujer que su escuchar la voz de Dios entendió las instrucciones y la y la compartió fue 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 y y fue obediente y fiel a Dios y fue muy valiente excelente muy bien Débora tiene muchas características fue una mujer obediente fue una mujer muy valiente exacto ok dígame yo quería leerle un versículo ok en jueces 5 dice ella que hasta que yo Débora me levanté como madre de en Israel ok se levantó como la madre de Israel exacto ok porque el señor le dio mucha valentía le dio mucha fortaleza ok excelente muy bien Luisa gracias ok seguimos con Mateo Estrada ok por ahí veo a Mateo y veo hasta su decoración Mateo ok muy bonita hola Mateo díganos a quien representa usted Abraham ok Abraham yo soy Abraham en este momento Dios me mandó a que para mi hijo a mi hijo yo lo dejé ok y cuando yo iba a desvorear a mi un ángel se me apareció y me dijo no mates a mi chacho porque ya veo que eres generoso a Dios y en un momento después se me apareció un carnero trabado en una en una zarzal por sus cuernos y y para mi Abraham fue un hombre un hombre temeroso a Dios un hombre obediente y un buen padre ok muy bien gracias Mateo que bonito ok dice que Abraham fue un hombre temeroso a Dios así como debemos de serlo todos nosotros un hombre obediente valiente ok y sobre todo ok que él entregaba la vida de su hijo imagínese estaba sacrificando la vida de su hijo porque él obedecía al señor entonces nosotros también en algunas ocasiones debemos hacer sacrificios verdad ok no quiere decir así como Abraham pero quizás algunos sacrificios que tal vez nos cuesten un poquito ok gracias Mateo excelente muy bien gracias ok vamos ahora con Adrián ok por ahí vi a Adrián Adrián es su turno que personaje representa Adrián buenos días a mí hola Adrián buenos días ok hoy yo represento a Daniel ok el rey Darío era el rey de Babilonia Daniel era uno de sus seguidores más fieles él tenía la costumbre de orar tres veces al día por eso el rey Darío estaba asombrado con Daniel y lo nombró uno de sus seguidores los demás seguidores del rey Darío le tenían envidia a Daniel por su lealtad a Darío entonces firmaron un decreto diciendo que solo podían orar al rey Darío Daniel supo del decreto y siguió orando a Dios los seguidores de Darío supieron y le dijeron al rey Darío que lo observaron orando ok entonces el rey Darío mandó a tirar a Daniel del pozo de los leones con el dolor en su corazón porque era fiel a él entonces Dios mandó un ángel a cerrar la boca de los leones y Daniel estuvo a salvo toda la noche en el pozo de los leones el día siguiente Darío fue a ver a Daniel si no lo habían devorado los leones Darío le dijo a Daniel que si no le habían devorado los leones y Daniel le contestó que Dios lo ha salvado Darío inmediatamente sacó a Daniel del pozo de los leones y metió al pozo de los leones a los enemigos de Daniel ok excelente muy bien este es un personaje que demuestra la fidelidad a Dios verdad ok él fue fiel en todo momento a pesar de las circunstancias a pesar de que lo ingresaron al pozo de los leones a pesar de que él sabía que iba a morir entonces él siempre mostró su fidelidad a Dios nosotros debemos de ser un a tomar el ejemplo de él sí demostrar que somos fieles al señor gracias Adrián muy bien vamos con Nicole ok Nicole vamos a ver a quien representa usted por ahí vi a Nicole quiero ver ok ahorita ya no la encuentro ayúdenme a buscarla chicos ok vamos a ver si está por aquí está en el segundo está en el segundo ah ok 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 ya la encontré Nicole gracias ok muy bien Nicole qué personaje representa vamos por orden Alejandro sí ya le va a tocar su turno ok vamos a ver Nicole si puede activar su sonido y nos indica qué personaje representa ah muy bien ok por acá nos está diciendo creo que no puede activar su sonido ok cómo fue que sirvió al señor este personaje que usted eligió vamos a ver vamos a esperar que Nicole nos conteste por mensaje sí que no puede activar su sonido y yo les comunico a ustedes ok mientras Nicole nos describe aquí en el chat cómo fue su personaje le voy a pedir a Jimena ok que nos ayude hola buenos días yo represento a Esther me gustó porque Esther fue obediente a lo que Dios le dijo que salvara a su pueblo y también me gustó que ella le pidió la gracia de Dios y se la Dios Dios y también fue valiente para ir donde el rey y decirle que el pueblo estaba en peligro y así salvó el pueblo de Israel ok muy bien perfecto tenemos varias reinas Esther este día sí ok ella fue una de las personas una de las mujeres ok que dijo ok señor yo te voy a servir y me voy a sacrificar por ti ok para salvar a mi pueblo mi pueblo que te sirve a ti también ok excelente muy bien vamos ahorita con Magali ok vamos a ver Nicole escríbame ahí el porqué ok perfecto ok vamos con Magali y luego leo su descripción sí ok Magali ¿qué personaje representa? la reina Esther reina Esther muy bien díganos ¿cómo fue que sirvió a Dios? la reina Esther se caracteriza se caracteriza por ser una mujer de fe y valentía Dios la utilizó para salvar a su pueblo judío eso mismo ok perfecto ok la valentía de la reina Esther creo que todos buscamos esa valentía ¿verdad? ok a diario tratamos de ser valientes valientes tal vez cuando resolvemos un ejercicio de mate que nos cuesta un poquito creo que es entonces ahí tratamos de ser valientes valientes cuando decimos ok yo voy a participar en la clase aunque quizás pueda cometer algún error de pronunciación en la materia de inglés todas esas cosas nos hacen valientes a nosotros ok desde el momento en que nosotros conocemos a Cristo ok lo tenemos en nuestro corazón somos valientes muy bien chicos bien le voy a leer la descripción de Nicol dice ella que representa a Jonás y ¿por qué? porque dice que él el señor lo mandó un día a predicar a la ciudad de Nínive donde había mucha maldad donde la maldad de la gente abundaba y dice que a Jonás no le gustó esa idea ok de ir a la ciudad de Nínive dice que era una de las principales ciudades enemigas de Israel y él no quería tener ninguna comunicación con ellos entonces dice que Jonás intentó escapar e ir exactamente en la dirección contraria que el señor le había pedido ok se recuerda que Jonás es un personaje el cual primero era como rebelde decía no yo no voy a hacer lo que tú me pides señor yo quiero ir yo quiero hacer lo que tú no me pides voy a hacer lo contrario entonces dice que Jonás intentó escapar ok y el señor le había pedido una cosa ir a la ciudad entonces se subió a una barca y en esa barca tenía con destino Tarsis y dice que en el camino una gran tormenta vino y los hombres decidieron que la tormenta había sido porque Jonás estaba en el barco y lo decidieron lanzar al mar entonces porque pensaron que Jonás traía mala suerte dice que una vez ok en el mar Dios hizo un gran pez ok no menciona si es una ballena en la Biblia solo menciona que es un gran pez nosotros suponemos que es una ballena ¿verdad? dice que era muy grande y que al final se lo tragó pero después de tres días en el vientre de la ballena ok dice que él fue expulsado entonces Jonás le pidió perdón al señor por su desobediencia y dice que en ese momento él le dijo que lo iba a comenzar a adorar que lo iba a aceptar como su dios y que entonces predicó en la ciudad de Nínive y les advirtió que si ellos no se arrepentían el señor los iba a castigar al final ok él cumplió su misión al final él dijo ok yo voy a ser obediente yo voy a ser obediente con el señor muy bien gracias Nicole excelente personaje ok nos deja una gran enseñanza muy bien vamos ahora con Ariana ok Ariana ¿qué personaje representa? yo represento a la reina Esther ok díganos Esther sirvió a Dios salvando a su pueblo porque Amán quería destruir el pueblo entonces ella hizo ayuno de tres días y pasados esos tres días le pidió al rey Azuero que no acabaran con su pueblo y con fe orando a Dios ella pudo salvar a su pueblo ok excelente muy bien si la reina Esther fue muy valiente hablamos de ella acerca de la valentía ¿verdad? de esa manera ella sirvió a Dios siendo valiente para poder salvar a su pueblo ok vamos ahorita con Valery ok vamos a ver Valery ¿qué personaje representa usted? por aquí la vi ok ¿se puede activar su sonido Valery? vamos a ver si la encuentro ok creo que Valery si ustedes la ven me comunican sí porque no le veo por acá vamos a ver Valery Valery no creo que quizás tuvo algún problema de conexión tal vez ingresa ok vamos a ver si ingresa en la próxima clase creo que su conexión está un poquito inestable muy bien vamos a ver vamos entonces ahorita con Ena Ena Camila ok ¿a quién representa usted Ena? yo represento María ok a María muy bien ¿qué nos puede decir sobre María? sobre el servicio que María dio a Dios María agradeció a Dios al aceptarse a la madre de Jesús ok ella el servicio que dio fue que aceptó ser la madre de Jesús ¿verdad? ok recuerde que Jesús es la persona que se sacrificó por nosotros ok muy bien Ena gracias es una persona muy importante de los personajes bíblicos ahora vamos con Diana ok ¿a quién representa usted Diana? buenos días hola buenos días yo represento a Esther ok a Esther muy bien ¿qué nos puede decir sobre Esther Diana? Esther era una señora judía que se convirtió en reina de Persia y recató a su pueblo de un plan cruel para para aniquilar su su historia ok en el libro de la fiesta judía de ok muy bien Diana excelente ella también representa la reina Esther muy bien chicos hablamos de ella acerca de la valentía ¿verdad? muy bien nos quedan pocos segunditos vamos a tener diez minutitos para que usted pueda tomar agua para que usted se pueda refrescar un ratito y ingresamos nuevamente de acuerdo ingresamos con el mismo enlace ¿sí? así que tomo